Y bueno, por cierto, apagones de hasta 12 horas afectan a residentes en el Gran Santo Domingo, mientras que los vientos asociados a la tormenta tropical Erika también provocaron otros inconvenientes a los habitantes de esta demarcación. Nos están escribiendo a través de la cuenta de Twitter, nos hablan, por cierto, personas del Cacique Cuarto, que nos dicen que están sin luz, que por favor les atiendan, incluso le dan mención a los amigos de Desura, quienes además aprovechamos este espacio para extenderles un llamado y que cualquier información estamos acá a la orden. Giovanna Núñez está con nosotros para reportarnos sobre la situación en la capital. Giovanna, buenas noches, adelante. Gracias, buenas noches. Y durante un recorrido realizado por sectores como Villacuana, Cristo Rey, el sector de los Minas, La Barquita, La Ciénaga, Villameya y otros sectores, se pudo percibir la oscuridad ya que han denunciado apagones de hasta 15 horas, situación que ha incomodado a los moradores porque entienden que no ha caído suficiente precipitación tras el paso de la tormenta Erika. Deben mandar la luz porque no podemos, si está lloviendo y no hay luz y tenemos un corredero, ¿cómo vamos a ver? Esperamos que manden la luz y que sea para media hora, para no sacar lo que se puede sacar de aquí a La Barquita. Más temprano se registraron fuertes oleajes en la avenida España, donde debido a los fuertes vientos, las autoridades tuvieron que pedir a los curiosos que se alejaran para prevenir hechos lamentables. Es un poco difícil porque la gente no entiende, pero estamos haciendo la labor conjuntamente con los bomberos, la policía, la defensa civil, la policía municipal, todos. Nosotros siempre estamos por aquí cuando esto sucede porque hemos estado en parte de ciclones que quieren avanzar, no siempre está aquí parado. Asimismo realizamos un recorrido por las orillas de los ríos, el Osama y la Isabela, en los sectores de la Ciénega y La Barquita, donde sus moradores, pese a que no cayeron fuertes precipitaciones, pues temen aún que en horas de la madrugada ocurran posibles desbordamientos. Uno siempre le tiene miedo, tú ves, al río tú ves que venga a crecer y llevárselo, tú ves, pero está todo tranquilo. Y todo va al control. Cuando el río dice, yo voy a buscar lo mío, no hay quien lo detenga, no importa la hora que sea. En tanto que varios árboles fueron derribados en algunos puntos del Distrito Nacional, debido a los fuertes vientos producidos por la tormenta Erika. También fueron reforzadas por las autoridades las estatuas de animales del Parque Temático, ubicado en la avenida Los Próceres, mejor conocido como Soberto. Es toda la información por el momento. Ahora regreso contigo al estudio. Gracias, Giovanna, por esto.